¿Qué tal? Muy buenos días y así damos comienzo a lo justo y necesario, los vamos a estar acompañando en vivo hasta las 2 de la tarde con toda la información, lo más importante por supuesto, lo nuestro tiene que ver con toda la información social. A ver, en un fin de semana muy especial, de todos modos tenemos que hablar de lo que se viene, de lo que se viene en los próximos días, independientemente de los resultados que haya mañana, día domingo, día de elecciones presidenciales 2023. ¿Qué te contamos? Tenemos que comenzar hablándoles a los informales, contándoles que si todavía no realizaste la solicitud para cobrar el nuevo IFE de 94.000 pesos vas a tener tiempo hasta el 31 de octubre. El trámite, la solicitud la podés hacer online. A ver, son varios requisitos que tenés que cumplir, tener entre 18 y 64 años, no tener ningún tipo de ingreso ni por plan social, ni a través de jubilación, ni a través de salario. ¿Por qué razón? Porque al momento de realizar la solicitud online a ANSES, al organismo previsional, que lo tenés que hacer con tu clave de la seguridad social, después, con posterioridad, se realiza una evaluación socioeconómica, donde se mira todo el tema de bienes personales y además todos los consumos con tarjeta de débito y tarjeta de crédito. Te contamos entonces que tenés tiempo hasta el 31 de octubre. El pago de este nuevo IFE ya comenzó. Recordemos que cuando se conoció la información, explicábamos que estos 94 mil pesos se iban a dividir en dos cuotas de 47 mil pesos cada una. La primera pagadera en el mes de octubre, la segunda en el mes de noviembre. Ya hubo cronogramas de pago para hacer efectivo, para hacer efectiva la primera cuota. Hubo un cronograma de pago que comenzó en el 9 de octubre, otro que comenzó el 17 de octubre, donde, reitero, se pagó la primera cuota. Ahora, ¿qué va a pasar con todas aquellas personas que no se inscribieron los primeros días de octubre y que, por distintas razones, se demoraron, pero les correspondía, si se anotaron a partir del 10 de octubre o se van a anotar en todos los días que queden hasta el 31, hasta fin de mes? Bueno, en ese caso, no pierden el pago de la primera cuota. Van a cobrar en noviembre, todos juntos, los 94 mil pesos. Es decir, que hay gente de las dos millones de personas que se anotaron hasta este momento, que van a cobrar en noviembre la segunda cuota y la última de 47 mil pesos y así completar los 94 mil. Y a eso se va a sumar aquellos que se inscriban en estos días, que como no llegaron a cobrar la primera cuota por un tema de demora en la solicitud, van a cobrar también la totalidad en el mes de noviembre. Todavía no hay fecha exacta, por eso no se la damos, pero sí les confirmamos que esto va a ser en el mes de noviembre. Ahora, vamos a lo más inmediato, a lo que va a ocurrir el día lunes, primer día hábil de la semana que viene, 23 de octubre. Van a cobrar un bono de 10 mil pesos todas aquellas personas desocupadas que en este momento estén percibiendo la prestación por desempleo, el seguro por desempleo. Son 76 mil personas que han sido desvinculadas de su trabajo en relación de dependencia sin justa causa y por la regularidad de aportes que han tenido en los últimos tres años, les corresponde el seguro por desempleo. El seguro por desempleo depende la cantidad de años aportados, se cobra dos meses lo mínimo y lo máximo un año, y todo ese tiempo que se paga se calcula como años de servicios. Vamos a decir entonces que en este caso de los desocupados que cobran prestación por desempleo, que reitero son 76 mil personas, el cronograma va a ser este, el que ustedes están viendo en pantalla, dos terminaciones de documento por diábil entre el 23 y el 27 de octubre. Cualquiera sea el resultado de las elecciones del día de mañana, sea un resultado definitivo o se vaya a balotar, estas medidas siguen vigentes y valen entonces para lo que queda de octubre y lo que sigue durante el mes de noviembre. Tema elecciones, un fin de semana muy especial, yo decía mañana tendremos resultados definitivos, puede ser, y si no, otra vuelta habrá con Balotage, esto qué significa, qué situación se tiene que dar para esta segunda vuelta, que ninguno de los postulantes, de los candidatos alcance el 45% o el 40% y una diferencia de 10 puntos con respecto al resto de los postulantes. Si llegamos a una situación de Balotage, les cuento las fechas para que ustedes las tengan presentes, va a haber el 12 de noviembre un debate entre los dos candidatos que queden para la elección presidencial definitiva del 19 de noviembre. ¿Qué se vota mañana? Mañana se vota a presidente, a vicepresidente y a todo lo que tiene que ver con el Congreso Nacional. Se renueva la mitad de lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados, exactamente 130 bancas y un tercio de la Cámara de Senadores, estamos hablando de 24 bancas. También cargos de legislativos provinciales, cargos municipales y gobernadores en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Entre Ríos y en la provincia de Catamarca y jefe de gobierno porteño en la ciudad de Buenos Aires. A ver, ¿qué tenés que saber? Que podés votar con todos los documentos de identidad. Pero antes que nada está saliendo algo importante en pantalla que tiene que ver con el tema de las vías de comunicación oficiales. Son estas que ustedes están viendo en pantalla. Tiene que ver, si querés saber algo acerca del proceso electoral, es la que está en el reloj de arriba, www.argentina.gov.ar barra elecciones. Si querés ver los resultados, llegado determinado momento del día, podés bajar la aplicación o entrar a la web de resultados.gov.ar. ¿Quiénes votan? La obligación es entre 18 y 70 años. En el caso de opcional es menores de 18 a partir de los 16 y en el caso de mayores de 70 no hay límite de edad. Podés votar con todos los documentos. Documento libreta, libreta, documento libreta, tarjeta. A ver, siempre que ese documento esté en el padrón y si no con uno posterior. No se puede votar con DNI digital o una constancia de que lo tenés en trámite por extravío o por hurto. A ver, es importante y yo quisiera volver a la captura de pantalla, la placa, donde figuran las vías de comunicación oficiales. ¿Por qué razón? Porque en los últimos días hubo intentos de engaños. Se intentaron comunicar con las personas vía WhatsApp, donde en ese WhatsApp había un enlace para que vos averiguaras en qué lugar votabas. Ese sitio oficial era falso, es falso. ¿Pero qué era lo que pasaba? Entrabas a tu WhatsApp, querías saber dónde votabas, te llevaban al sitio oficial falso y te pedían datos de la tarjeta de crédito para confirmar si estabas en el padrón. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo? Obviamente el robo. Vaciarte tu cuenta bancaria, utilizar tu tarjeta de crédito para realizar consumos y algo que yo creo que es gravísimo, no grave, es instalarte un virus para poder obtener tus credenciales, las credenciales de la tarjeta de crédito. ¿Qué haces si no sabes dónde votar? Si ya votaste en las PAS o votás en el mismo lugar. Si no votaste por distintas razones en las PAS o entonces podés averiguar, lo podés hacer en estas vías de comunicación que estás viendo en pantalla y si no a través de padrón.gob.ar. ¿Qué es lo que te van a pedir en esa página? Ningún dato de tarjeta de crédito. Te van a pedir documento de identidad, el sexo, el género, te van a pedir el distrito a donde pertenecés y después un código verificador que lo copiás, que lo pones y ahí obtenés el lugar donde tenés que votar. Es muy importante esto porque tiene que ver con los alertas. A ver, en un día que es muy importante porque yo siempre digo, vivimos en democracia, ha sido uno de los grandes logros que ha tenido la democracia este tema de seguir votando. Más allá de todo lo que hay pendiente y de todo lo que todavía está en deuda, están en deuda en estos últimos 40 años que volvimos a vivir en democracia. Es un día importante porque el votar tiene un privilegio que significa ejercer la libertad. Mañana es importante que votes a pesar de que hay muchas dificultades en la Argentina y podés sentirte cansado, podés sentirte desesperanzado, podés sentir incertidumbre, hay que ir a votar. Es un día importantísimo. ¿Por qué razón? Porque vamos a decidir el país que queremos, porque vamos a decidir sobre nuestro futuro, que es lo más importante, lo más valioso que tenemos todos los que vivimos en la Argentina. Ah, musiquita, me encanta. Casi una y cuarto del mediodía, 23 grados, 4 décimas. ¿Cómo está el día? Medio gris. Hace rato que no salgo a la calle porque entré muy tempranito las lluvias. Bueno, ya estaba anticipado lluvia para los próximos días, ahí estamos viendo el pronóstico extendido. Bueno, fin de semana para quedarte en tu casa y hacer un lugarcito para ir a votar, aunque sea con paraguas. Muy importante esto. Chicos, hoy es el último día. Les contamos a toda la gente que participó y a la que todavía no, que hoy vamos a conocer ya sobre la terminación del programa. ¿Quién es el ganador o la ganadora de la tablet? Esta tablet que estás viendo en pantalla, batería alta duración, 10 pulgadas, liviana. Bueno, podés participar de manera gratuita entrando a mi Instagram, arroba clarasalguero.oca, arroba clarasalguero.ca, ver si lo podemos poner en pantalla, podemos poner el Instagram y decirles que no tienen que dejar ningún dato. Solo inscribirse y el único dato que queda es la dirección de ustedes de Instagram, ahí lo están viendo en pantalla. Entonces, ¿cómo se pueden comunicar? Estamos llegando a los 200.000 seguidores, así que sigan participando. Chicos, bueno, nos acompañan de esta manera y no solamente tenemos el sorteo, tenemos todos los contenidos que ponemos permanentemente y que tienen que ver con lo justo y necesario. Podés entonces participar hasta, yo te diría, dos menos diez de la tarde y ahí vamos a conocer quién ganó, ganador o ganadora. Y no importa el lugar donde vivas, animate porque es un servicio puerta a puerta, se te entrega gracias a mayores conectados en tu domicilio, no importa el lugar del país donde vivas. Presento a la mesa, sí, presento a la mesa. Ya se lo habíamos anticipado a Edu Bataglia, los temas. Está con nosotros Adrián Trócoli. Tuvo una semana con muchísimas consultas, por eso hoy en lo justo y necesario el consultorio. Vamos a estar hablando de muchísimos temas, entre ellos todo lo que tiene que ver con juicios previsionales. Gracias, Adrián. Hola, Clarita, ¿cómo estás? Vamos a estar hablando también con Damián Dipache de Inversiones, como lo hacemos en cada emisión y de movilidad social, pero también cómo quedó definida la ley de alquileres, algo que preocupa a muchísima gente en la Argentina, cómo quedan los nuevos contratos y la nueva modalidad. Y además nos acompaña Miguel Ángel Mayolino. Yo decía, una profesión distinta, un trabajo distinto, es detective privado. Él es el hombre que destapa lo prohibido. Bueno, gracias Miguel Ángel por venir y contarle a la gente que sos especialista, que te dedicas a todo lo que tiene que ver con fraudes, robos, infidelidades, pero lo más importante es que nos vengas a contar cómo es tu trabajo, cómo es el día a día y cómo lo llevas adelante. Me imagino que debe ser dificilísimo, pero ya nos vas a contar. Gracias. Tenemos que comenzar hablando de movilidad social. Recién en la apertura, en la editorial, yo hablaba de este fin de semana especial. ¿Cómo van a ser las horas previas a la votación y cómo va a ser la movilidad en el día de mañana? Damián, venimos y le contamos a la gente. A ver, todos trabajamos, la mayoría. Yo mañana vuelvo tempranito al canal, hasta el mediodía. ¿A qué hora me conviene votar? ¿A qué hora te conviene votar? Después de mediodía, porque estoy dejando el canal al mediodía. Pará, pará, no te anticipes. Primero antes, ¿qué va a pasar hoy? Vamos a pasar. Además de la lluvia. Bueno, espera. Acá tenemos la franquicia uniforme de la plataforma de movilidad social de hoy. Mirá, de 8 a 9 se derrumba, ¿no? Ahí la tenés, esa franjita. De 8 a 9 hay muy poca movilidad social en Argentina para votar. Básicamente porque podés quedar como fiscal de mesa. Yo creo que es esa la razón. No te recomiendo, no te recomiendo. Había pensado en ir antes, pero no, voy a ir después. Porque no voy a poder venir al canal. No vas a poder venir al canal. Bueno, de 9 a 10 crece. Y acá tenemos la franja horaria de mayor cantidad de votantes. Es la pico esta. De 10 a 12, de 10 a 12 del mediodía, es donde mayor nivel de movilidad social hay. Es donde se produjo el embudo en la ciudad de Buenos Aires, al menos con la votación electrónica, lo recordarás. Tres horas. Efectivamente. Y después hace una pancita la votación. ¿Por qué? La gente se va a comer. Va a almorzar, ves, baja. ¿Y cuándo crece? Después de las 14 horas, vuelve a crecer después de la almuerza. ¿Acá en qué horario estamos? Estamos de 12 a 14 horas. Ahí voy a ir. Bueno, ahí sí. Ahí salís del canal vos. Sí. Bueno, perfecto. Llego a 12 y media, más o menos. Perfecto. Te viene genial. Vas a tener menos gente en esa franja, por lo menos, si se respeta lo que pasó en las PASO. A partir de las 14 horas, vuelve a crecer. Se mantiene estable. ¿Cuándo es que se vuelve a derrumbar? Acá. De 5 a 6 es la menor cantidad de votantes. Ya muy poca la cantidad de votantes. No sería mala opción. No sería mala opción. Es sobre el último momento. Pero, fíjate. Acá vamos a tener un agregado que va a ser muy condicionante la lluvia también. Absolutamente. Cuando llueva mucho, la gente va a tratar de no ir para y voy. Me hago una corrida y voto. Pero hay que votar. Sí. 10 millones de personas no fueron a votar y tenían el derecho a votar en las PASO. Esperemos que efectivamente mañana la gente vaya a votar en forma más masiva. Potencialmente va a haber una movilidad de 35 millones de personas en todo el país. Que son exactamente los que están en condiciones de ejercer su derecho a voto. Efectivamente. Bueno, ¿qué pasa en la previa? Hoy a partir de las 0 horas, esto es al revés. Se derrumba la movilidad social. Fíjate, en las 0 horas, menos 17% de un domingo, de un sábado a la madrugada o domingo a la madrugada tradicional. Fíjate, de las 2 a las 4 de la mañana, menos 36%, 5 de la mañana, menos 38%. Acá ya vuelve a crecer a las 6 de la mañana y efectivamente a las 7 de la mañana. ¿Por qué? Hoy, 8 de la noche, no se puede vender alcohol. Hasta las 12 de la noche, restaurantes y barras abiertas. ¿Qué pasa mañana con los comercios? ¿Supermercados, grandes cadenas, shopping abiertos? Pueden estar abiertos, no pueden disponder bebida alcohólica. Algunos optan por no abrir. Y efectivamente, mañana es un día de alta movilidad social. La contracara es que esta noche es una de las noches de menos movilidad social en Argentina. Es el dato que trae este informe de la plataforma de movilidad social. Dami, en un ratito hablamos de inversiones, de inversiones post-elecciones. ¿Cómo protegerte frente a las elecciones? ¿Cómo protegerte a las elecciones? Y vamos a hablar de la ley de alquileres. Ley de alquileres, por favor. Algo muy esperado. Adrián Trocoli, con el consultorio. ¿Qué nos trajiste? ¿Qué es lo que estuvo preguntando la gente esta semana que tu inquietud ha hecho que instalara justamente el tema de las consultas acá? Hicimos alguna selección con Lucas de cosas que te mandan a vos, Clara. Yo dije, esta sí, esta no terminamos más. No, tachamos pocas preguntas. Pero básicamente, la primera que se repite fue, ¿cuánto demoran los juicios? Esto es una constante. Juicios de reajuste de haberes. Repasemos un segundo. Me pagan mal, voy a un abogado, vamos a la justicia y le decimos a la ANSES que... No ve la placa, vos que la ves mejor, me dictás y me estoy yendo de tema. Bueno, vamos a la justicia. Acá es una consulta que tiene que ver con docentes. Yo arranqué porque me acordaba. No, el docente no cobra el bono. No, el docente no cobra el bono. Te termino la otra que está por ahí, que seguramente va a salir, que es la duración de los juicios. No hay una regla muy clara, porque el problema es este. Un juicio hoy demora entre 3 y 5 años. Esto es lo que está demorando la justicia. Pero a esto hay que agregar la etapa administrativa y lo más difícil de todo es el pago. ANSES tiene un plazo de 120 días. Esto son 6 meses en la práctica. Son 120 días de haberes administrativos para pagar. Entonces, desde que inicié el juicio hasta que me pagan, en teoría, son 6, 7 años. Pero esto no siempre funciona así por algo muy sencillo. ANSES no paga los juicios a tiempo y los haberes más altos, y no estoy hablando de haberes de un millón de pesos, que tampoco es mucha plata. Recuerdo que el haber máximo en la época de la compartida estaba en 3.100 dólares. O sea, el triple lo que sería este número. ANSES los demora mucho. Entonces, haberes más bajos demoran menos en el orden de los 5, 6 años. Los haberes más altos pueden llegar a demorar 6, 7, 8 y 10 años. Vamos a la siguiente placa del tema de docentes. Docentes. Los docentes no cobran bono porque es para ley general, para jubilados y pensionados de ley general el bono. Qué bueno. Esa no la había visto. La respuesta es muy sencilla. La diste vos, Clara. Los bonos, estos refuerzos previsionales, perdón, no le encuentro la lógica. Los decretos dicen los haberes mínimos o los haberes más bajos van a tener un refuerzo previsional. Pero está exceptuado, está fuera del decreto, fuera de la redacción, los docentes. Hay varios juicios por este tema. Nosotros iniciamos algunos amparos. La mayoría de los amparos fueron rechazadas a la vía. Esto significa la justicia consideró que se necesitaba mayor debate. No voy a opinar al respecto. Espero que haya noticias en los próximos dos o tres meses porque llevamos un año de bonos sin respuesta a la justicia. ¿Queda una más o en un ratito volvemos? A ver si queda una tercera. ¿Ya estamos? Cambia el orden. A ver, el tema es, bono que cobra ley general, jubilados y pensionados, pero dentro de ley general solo cobran los de la mínima. 37.000 pesos hasta noviembre. ¿Cuánto es el monto del haber jubilatorio máximo? 580, me agarraron desprevenido. Te vuelvo, me vuelvo a la anterior para... 38.000. 38.000. Gracias, 38.000. Claro, bruto. Bruto. Aclaremos esto, porque hay una pregunta que me hacen siempre, pero me hacen un descuento de 100.000 pesos de artículo 9. ANSES paga haberes más altos. El haber máximo es administrativo, no judicial. Y cuando ANSES paga 688.000 pesos, uno va a tener un descuento de 100.000 que sale en el recibo. Entonces cobra 600 menos 100.000 y esto queda en los 588.500. Pero esto es un tope administrativo en la justicia. Para hacerla corta, se declara inconstitucional. Nos queda una, la hacemos en un rato y además yo tengo otras para hacerte al aire. Todo relacionado con lo que tiene que ver con el día a día de la gente, el día a día de los jubilados y pensionados que bastante dificultades tienen. Bastante complicada está la situación. Lo mencionaba yo en la apertura, nos acompaña con un oficio distinto, Miguel Ángel Maiolino, detective privado. Yo decía, especialista en fraudes, robos, infidelidades. ¿Qué es lo que más te consultan? Bueno, el tema de infidelidades se podría decir que es un 50-60% de los trabajos que ingresan. ¿La mayoría? ¿Es decir, la mitad? Y la mitad, sí. En otra época cuando la ley de divorcio existía, de otra manera se buscaban pruebas por divorcios importantes. Entonces era más todavía la consulta por... Y cuando se trata, por ejemplo, del tema de infidelidad, ¿quién consulta más? ¿Quién pide tus servicios, los hombres o las mujeres? Y hoy en día es parejo. Sí. ¿Parejo? Sí, hoy en día es parejo. Siempre fue más la mujer. Siempre más. Pero 10, 15 años a la fecha se emparejó bastante. Como que el hombre se animó a contratar, porque quizás quería y no se animaba. Ahora, ¿qué cosa, no? Porque alguien va y contrata tus servicios para descubrir una infidelidad. Y si está en lo cierto, tiene que enfrentarse a la verdad. ¿Cómo se vive ese momento? ¿Cómo lo vive el cliente y cómo lo vivís vos? Bueno, por lo general está en lo cierto. Sí, muy rara vez es intuiciones. Y si vino a la agencia, gasta dinero, se pone a hacer toda esta maniobra, digamos, de investigación, es porque hay un 80% de que algo pasa. Después hay que mostrarlo, ¿no? Hay que documentarlo. ¿Cuánto tardás en descubrir y en tener pruebas, por ejemplo, en un caso de infidelidad? ¿Cuánto tiempo te lleva ese trabajo? Sí, eso depende del caso, depende de quién vas a investigar o vigilar, depende de su modalidad, su vida, su perfil, depende de un montón de cosas. Con la tecnología puede durar cinco minutos. Claro. O una semana. ¿Cuál es esa tecnología? Mostranos. No, bueno, estos son equipos que son cámaras ocultas, GPS que van conectados a la batería del auto, decodificador de llamadas, a ver a quién llamó, a quién la llamó. Pero, digamos, esta tecnología que es para documentar cosas, para mostrar, no es la preponderante. La mejor es lo que tenemos acá, la computadora, los teléfonos. Un celular de alta definición. Sí, el tema es que no se descuiden, que no dejen la computadora y se vayan. Chicos, ¿se pueden bajar la voz, por favor? Y se vayan a otro lado, porque en ese interín puede pasar algo. ¿Qué es Isabel o me interesa ahí? Estas son lapiceras espías que tienen una cámara. Tienen micrófono, ¿no? O cámara. Sí, esta tiene audio, video y saca fotos también. Ya son viejas, son modelos viejos. Pero bueno, las ocultás en algún lado y no... Si no tenés esta camarita, o tenés el botón, este es un botoncito espía, que obviamente con una camisa negra, vienen los botones, o sea, te cambiás todos los botones de la camisa para que sean iguales. Y tiene una autonomía de dos horas, depende, son muy chiquitos y la autonomía no es tan importante, pero bueno. ¿Y en qué te movilizás? ¿En un auto en general? De todo, moto, auto. Porque yo imagino, por ejemplo, un auto blindado, antibalas, ¿viste? Que uno lo ve en las películas, no, no es tan así. No, eso es más para custodia, ese tipo de cosas. Claro. Pero no, coches comunes, también nos llamamos la atención mejor. Es complicado el tema de seguir. Por eso te decía, la tecnología ayuda. Hay que seguir una persona un montón de horas, tenés un GPS que de alguna manera aparece en el auto y vos los vas siguiendo y los vas, digamos, los vas dejando un poco. Y no se puede estar todo el día atrás del periodista, por ejemplo. Miguel Ángel, vos me contestás si querés. ¿Nos podés contar alguna anécdota? Bueno, tenés. ¿Algo que para vos haya sido inolvidable o permanentemente te venga a la memoria? Por ejemplo, había un... Atención todos. Había un letrado, un abogado que era muy correcto, un señorito inglés, como le decimos antiguamente. La mujer escribana, había contratado, sospechaba de marido y bueno, lo seguimos un par de semanas, estaba todo impecable. No había nada, no había cosas raras, hacía su trabajo. Entonces un día me dice la clienta, bueno, si no pase, sospecho que entonces pasa dentro de su oficina, dentro del estudio. ¿No tienen algo para colocar? Bueno, si usted tiene, bajo su responsabilidad, tiene acceso, tiene llave, no hay problema. Bueno, fuimos un sábado que no estaba y empezamos a colocar algunas cosas. No duró mucho el trabajo técnico. A los diez minutos se escuchan unos gritos medio extraños y voy a la oficina que estaba al lado y veo a la señora mal llorando, desconsolada, y un montón de fotos. Se me acabó el trabajo a mí ese día. Bueno, se ve que empezó a revisar y encontró un alguncito de fotos de cosas que pasaban dentro de la oficina, entre el marido y una de las... Asistentes. Socias, digamos. Ah. Que aparte lo documentaban. O sea, lo que pasó. Ah, lo iban a sacar a los fotos. Sí, se sacaban fotos, y vaya a saber si hay hobby de este hombre. Se sacaban fotos entre ellos dos y estaban ahí, así que más prueba imposible, ¿no? Ahora, cuando haces... Feo para la mujer, ¿no? Y otra cosa, si vienen a contratar, hay que prepararse para lo que viene. Eso, eso pensaba justamente... Hay que estar, no es fácil, digamos, escuchar lo que hablan de uno. Bueno, es muy feo. O ver imágenes, o ver situaciones muy feas. Yo los dejo solo a la vez a los clientes y digo, mire, ahí está la computadora, apriete Enter, vengo en media hora, 20 minutos. Y cuando volvés, no. No. Es feo, feo, muy feo. Bueno, un rostito, seguimos charlando y nos contás si tenés miedo cuando haces este trabajo. Te vamos a preguntar acerca de los cursos, porque das curso. ¿Quién puede querer ser detective privado? ¿Quién va a tu ayuda? Vamos a seguir conociendo un poquito más de esta profesión. Gracias, Miguel Ángel. Mientras tanto, te contamos que cobrando tu jubilación en Superbiel la vas a disfrutar mucho más. Tenés una app para resolver tus consultas sin hacer filas, beneficios con tus tarjetas, capacitaciones y más. Conocé la propuesta en superviel.com.ar. Cobrando tu jubilación en Superbiel la vas a disfrutar mucho más. Tenés una app para resolver tus consultas sin hacer fila. Beneficios con tus tarjetas, capacitaciones y más. Conocé la propuesta en superviel.com.ar. ¿Qué te contamos? Te contamos que si querés vender oro o alhajas Richie Joyeros, cotización sin cargo, pago en efectivo a precios internacionales. ¿Dónde los encontrás? En Avenida Alvear 1882 en la Ciudad de Buenos Aires y también en el Instagram, arroba Richie Joyeros. Richie Joyeros, tu joyería de confianza. Y vamos a Italia con nuestra colega, con nuestra querida amiga Laura Grassi. ¿Por qué hay un escándalo en Italia por un tema de infidelidad? Se acaba de separar prácticamente por redes sociales la primera ministra, Giorgia Meloni, de su pareja de 10 años con una hija en común y dijo basta por un escándalo de infidelidad. Exactamente. Buenasera, Buenasera Clara a vos y todo el equipo desde acá, desde Roma. Sí, la noticia de estos días, decimos de gossip, más que nada, de Giorgia Meloni, es un tema de infidelidad. Más que infidelidad, decimos que se mandó una magana fuera del aire, en el sentido que habían tapado los micrófonos. Sabemos, es periodista de 42 años, nacido en Milano, trabaja en Mediaset, una de las redes más importantes acá del canal italiano. Y bueno, conductor de un programa, durante, afuera del aire, empezó a hacer broma, a gastar broma con alguna de las chicas operadoras que están allá, diciendo que, nada, la he invitado, diciendo, ah, pero vos quieres trabajar, te gusta trabajar con nosotros, quiere hacer parte del grupo, pero en doble sentido. Entonces ella le decía, sí, pero ¿en qué sentido? Yo quiero ofrecer mi competencia. Y dice, bueno, pero es más de la competencia. Bueno, nosotros hacemos trío, cuarteto, entre comillas, referido a una parte, decimos, sexual, sin duda. Entonces, cuando ella le dice, no, pero ¿en qué sentido? Él le dice, sí, para hacer sexo. Obviamente lo dijo en forma... Todo se filtró, Laura, todo se filtró y tomó dominio público. Fue un escándalo. Meloni no dudó mucho, es bastante drástica. Por redes sociales dijo, la relación termina acá. Le agradezco por los años espléndidos que vivimos y porque me dio lo más importante de la vida, que es mi hija. Bye, bye. Ahí está. Así, tranquila, con una diplomacía increíble. Le ha dicho, acá se acabó. Dice que era un poco de meses que estaban en crisis, reconoce todo lo lindo de una pareja que venía 10 años juntos, una hija de 10 años, y dice, reconozco todo lo lindo, pero acá, punto. Sabemos que hay una responsabilidad también estar en un canal televisivo, ser igual la pareja de un primer ministro. Tiene una responsabilidad también como ejemplo para dar. Dicimos que todo se filtró a través de un programa que se llama Estrilla la Noticia, que lo mandaron en vivo, lo mandaron en el canal. Entonces, nada, es como si lo habiera descubierto diciendo tonterías. Ya se había mandado alguna macana unos meses prima con algunas palabras, tipo, hablando de la inmigración, habló de su mancia. Es verdad. Entonces, eso ya ha declarado el primer... A ver, ella frente a estas declaraciones de él, él es Andrea Gianbruno, periodista, presentador de la cadena, como vos decías, una de las más importantes de Italia. Pero en esa oportunidad donde él habló de la inmigración y dijo palabras no demasiado gratas, ella de alguna manera lo ayudó y lo salvó a salir de esa situación. Ya ahora no se podía hacer nada. Ya no, ya se pasó. Le había dado una primera alarma, ha dicho no, la segunda no puedo, pongo mi cara. Y con mucha diplomacia, como dice vos, dijo chao, hasta acá llegamos, punto. Reconozco lo lindo, pero desde este momento, nada, chao, chao, cada uno su... Laura, lo último. Él, un periodista y presentador muy conocido, ella la primera ministra de Italia, ¿cómo repercutió esto políticamente y socialmente en el país? La verdad no tiene ninguna influencia en el país, ninguna, ninguna, ninguna. Ni se habla, se habló un día en un programa específico de gossip, punto. Hoy ya se está viendo un momento el problema de Israel y la guerra, y la verdad a nadie importa el problema de Giancione Meloni y la relación, decimos, personal. Por eso ella se licenció, lo saludó, listo, ya hoy se habla de otras cosas. Bueno, y muy bien, muy bien, porque en definitiva tiene que ver con la vida privada. Ellos son dos personas muy conocidas, hasta muy mediáticas, pero en definitiva tiene que ver con la vida privada. Laura, muchas gracias y me encanta el fondo que se ve de Roma. Qué linda Roma, qué linda que está. Un beso, gracias a vos, Clara, acá desde Roma. Acá te mandan todos los chicos del piso y del control un beso, te quieren mucho y yo también. Un beso, arrivederci. Chao, Laura. Miguel Ángel, y yo decía, pensaba... Esas cosas que se filtran, lo hacen los propios clientes. No necesitas de Miguel Ángel. No, no, me contratan casos que han salido en los medios, algunos hemos hecho nosotros. Hacés el trabajo, se lo das a tu clienta o a tu cliente, y está tan, digamos, con tanta bronca, que llama a un periodista amigo y lo filtra para que salga, que desquita, digamos, con él. Salió airosa Meloni, porque inclusive a sus propios contrincantes, los partidos opositores, salieron a respaldarla y a solidarizarse con ella. No dio mucha vuelta, se encontró con la cuestión en forma contundente y le dijo chau a Andrea Giambruno, a otra cosa mariposa y siguió agradeciéndole toda la felicidad del mundo, pero ya está. Es difícil enfrentarse a este tipo de situación. Adrián, pasamos a otra cuestión que tiene que ver no con infidelidades, sí con el tema del bolsillo. Nos quedaba una consulta pendiente y yo te quiero preguntar otras cuestiones que también de alguna manera me convierto en la voz de la gente. A ver, ¿qué tenemos? A ver si podemos poner la consulta al aire. Mientras tanto, ahí está. Me descuentan, esto es muy común, me descuentan en recibo artículo 9. Esto tiene que ver con la ley de solidaridad previsional. Bueno, yo hoy lo empecé a decir, no tenía, para explicarlo claro, que la verdad es que se puede explicar muy sencillo. La gente de ANSES le complica la vida al jubilado, esa es la explicación. En vez de poner un haber máximo, calculan, y voy a dar números redondos, que era lo que dije hoy, 200 mil pesos más que lo que es el haber máximo da la jubilación. Entonces, en vez de mostrarte en el recibo 588 mil pesos como tu jubilación, te muestran 788. Y a eso le descuentan dos cosas. Uno es el excedente del tope, que esa va a ser la suma. Uno para poder saber, para entender más o menos cómo viene una cosa es, hay que descontar lo que uno cobra, perdón, hay que descontar el total que uno cobra ese descuento del artículo 9. El resultado de eso va a ser el haber máximo. Entonces, el descuento del artículo 9 varía, porque alguien puede cobrar 200 mil, el otro va a cobrar 200 mil, uno arriba de la jubilación, ese descuento varía. Lo que hace es la diferencia entre el haber máximo y el haber que le calcularon en ANSES. Aclaro, ANSES, por política, por las dudas, porque la ley tiene trampas, tiene muchísimas limitaciones, y siempre calcula un haber más bajo de lo que se calcula en la justicia. A veces no vale la pena hacer un juicio, hay una diferencia menor, pero en general ese haber está mal calculado. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando uno tiene descuento del artículo 9, es porque le calcularon en sede administrativa un haber más alto que el haber máximo, le ponen este descuento y seguramente tenga algún que otro error. Pero ese articulito significa... Y los poblados y pensionados se la pasan eternamente, hasta el último día, haciéndole juicios al Estado y esperando. Ahora voy a volver a ese tema, porque me parece muy importante, porque es algo que se tiene que solucionar en un futuro inmediato. Se tiene que acabar este tema de un juicio, termino uno, empiezo el otro, y el otro, y el otro, y bueno, es historia de nunca acabar. Ley de alquileres, ¿cómo quedó este tema? ¿Es una buena ley? ¿A vos no te gusta? Es una ley que efectivamente, y pensemosla juntos, mantiene los tres años, que efectivamente el propietario no quería los tres años, el ajuste en lugar de ser anual es semestral, un ajuste semestral con inflación del 12,7% mensual, es un delirio, y a su vez la metodología de ajuste, que es por un índice que se llama casa propia, que es el coeficiente de variación salarial del 90% del coeficiente... Que lo da el ministerio, surge del ministerio territorial y hábitat. Claro, o la inflación, el que dé más bajo, por lo cual, claro, va a haber menos oferta, los precios de los alquileres van a volar, y efectivamente vamos a estar peor que como estábamos antes. Ahora, no entiendo, a ver, esto lo hablamos muchas veces, la ley de alquileres del año 2020 era crónica de un final anunciado mal, de un final mal, mal. De la oposición ya venía esta ley, no es del oficialismo. Tres años dando vuelta, finalmente se define una nueva ley de alquileres, una ley de alquileres que mejora poco y nada, que sigue complicando la situación, porque esto termina otra vez en lo mismo que vivimos los últimos tres años, contratos por fuera de la ley. Absolutamente, no, no es que mejora, para mí empeora esta ley, empeora... ¿Por qué empeora? Frente a la aceleración de la inflación, un ajuste semestral efectivamente empeora las condiciones, por lo cual vos terminás sacándose efectivamente ese bien de la oferta en el mercado, por lo cual efectivamente esta ley ante la... Porque acá el mal de todos los males, lo que ha enfrentado inquilino y propietario es la inflación. Claro. Si no hubiese inflación, y si vos tendrías 3, 4% de inflación, como cualquier país, no necesitarías ni indexar ni fórmula ni nada. El propietario no quiere perder y el inquilino no lo puede resistir. Bueno, no, pero acá hay una situación clara. Como no va a solucionar la inflación, oponen al inquilino frente al propietario. Hacen que efectivamente parecen que sean enemigos. Y eso, la realidad que no es así. Acá el único enemigo es la inflación y una mala política económica. Adrián, no sé si vos querés acotar algo, pero ¿qué son los jubilados que tienen que alquilar? No, los jubilados no tienen manera. Digo, el ingreso del jubilado promedio, no quiero calentarme, pero el ingreso del jubilado promedio no permite la canasta básica que publica la Defensoría de Tercera Edad, que incluye el costo de vivienda. Hace que todos los jubilados estén fuera del mercado. No quiero entrar en eso porque no tiene arreglo. Tami, si yo entendí bien, el cambio de índice termina siendo un índice menor al que teníamos. El que dé menos, el que dé menos. No, no, pero el otro era 50% de inflación, 50% RIPTE. El RIPTE normalmente da un poco más que el CBS. El otro era un coeficiente que sacaba el Banco Central de la República Argentina. Este efectivamente es el que dé menor de ambos. Y la realidad que, por ejemplo, el coeficiente de variación salarial viene dando menos que la inflación porque viene retrasado, pero además es el 90%, ni siquiera el 100%. O sea, es peor, es un índice peor, va a sacar oferta al mercado. Uno de los problemas que tenía la ley, le echaron nafta. Efectivamente. Hermoso. Una pregunta que me surge, y ahora volvemos al tema de esta actividad distinta, poco frecuente. Alguna vez en tu larga carrera, porque vos eras personal aeronáutico, es así, y dejaste... Jovencito, 16 años aproximadamente entré, egresé a los 18. Estuve unos años, después pedí la baja voluntaria y me dediqué a la actividad privada. ¿Alguna vez en toda tu carrera como detective privado tuviste miedo o te sentiste en una situación demasiado amenazada y pensaste, ¿cómo salgo de esto o no quiero dedicarme más a este trabajo? Bueno, sí, en varias oportunidades. Sobre todo cuando uno se mete con gente poderosa, gente que tiene contactos, que está en esferas políticas importantes. Y bueno, vos tenés un cliente que defender la situación y te quieren sacar del medio. ¿Qué me han hecho? ¿Qué no me han hecho? De atacar la oficina, llenarme de denuncias falsas, que pasaba cualquier cosa, un tipo recortaba el aviso al diario, lo pegaba, era abogado, no le costaba nada, escribía y lo presentaba en tribunales. Me persiguió como 10 años hasta que, bueno, se acabó. Cuando nosotros empezamos a buscarte, porque queríamos convocarte al programa, una de las primeras cosas que se me ocurrió decirle a los dos productores es, ¿querrá venir si es detective privado? ¿Querrá mostrar su cara a vos? ¿Vos la mostrás? ¿No te importa? Bueno, empecé hace como 40 años, ya saltó hasta el medio de retiro. Pero hasta una etapa, la mitad de la carrera, salía en los medios con anteojos caracterizados. Yo quiero hacer una pregunta. Caracterizado. Pero de todas maneras, olvídate, yo salgo de acá, salgo a trabajar y la gente tiene tantos problemas en su vida que menos se va a acordar de mí. Muy importante, muy importante, no quizás sí. Me ha pasado en programas periodísticos, ir a un programa, por ejemplo, ahora estoy acá, ¿no? Sí. Dentro de dos años me invita él a un programa. Sí. Y está el otro muchacho. Sí. Y me empieza a mirar y a hacer preguntas, ¿no? Y me dice, pero no tenés miedo, salí con la cara de jubilante. Y digo, ¿te acordás que estuvimos hace dos años en un programa? Sí, se olvidó, claro. Me pasó acá en este canal con un periodista de investigación. ¿Qué querés preguntar? Quiero preguntar, ¿qué pasa cuando vos llevas toda la evidencia a una mujer, a un hombre, y el tipo se niega a creer que es lo que vos no llevaste? Porque él dice, no, no puedo creer lo que me está mostrando. Es un negador. ¿Qué ha pasado? Es un negador. O una negadora. No, pero no, si va a juicio, que después yo me presento a los juicios, ahí te quiero ver, que están las dos partes, que vos investigaste y seguiste, y está tu cliente. Claro. Y obviamente lo niegan en juicio. Como decís vos, no, este no soy yo, pero usted no estuvo en el hotel Tampa, pagó con la tarjeta, no, bueno, lo van a negar. Pero, por lo general, no pasa porque hay tantas pruebas. En los juicios laborales, o en los accidentes truchos, digamos, también vas a juicio y el tipo, nada, algunos ni se presentan, directamente no va al juicio. Cuando ven las pruebas, que el tipo no podía caminar, no podía manejar, y yo te lo muestro saliendo de la clínica de Firroy de acá, primero sale todo con la muleta caminando y a las dos cuadras prende ese cigarrillo, se compra una cerveza, se sube al colectivo y lo corre al colectivo, ¿viste? Las cosas que has visto, tenemos que ir a un corte. Antes que nada, te tenemos que decir, 2 menos 5 de la tarde, vamos a saber quién es el ganador o la ganadora de esta tablet, miren qué linda, 10 pulgadas, pantalla liviana, batería alta duración, entrega puerta a puerta, no importa dónde vivas, no importa dónde vivas, hace un tiempo lo ganó una señora que vivía en zona rural, maravillada porque la tablet llegó gracias a mayores conectados, te podés inscribir de manera gratuita, tenés tiempo hasta las 2 menos 5 de la tarde, allí está el Instagram, mi Instagram clarasalguero, arroba clarasalguero.k, arroba clarasalguero.k, no tenés que dejar ningún dato, solo queda tu dirección de Instagram. Vamos a un corte y enseguida volvemos, seguimos charlando de los temas que más te interesan en lo justo y necesario. Tenemos que hablar, ya está en línea Cecilia Barrios, titular de la coordinadora que agrupa a las cajas de profesionales de previsión y seguridad social de la República Argentina porque ocurrió algo muy importante en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en las últimas horas, que tiene que ver con la situación de los profesionales independientes de la Argentina. Cecilia, buen día. Hola, buen día, Clara, ¿cómo estás? Contame el balance de ese encuentro, lo que tiene que ver con el diagnóstico, como bien vos decís, siempre se puede mejorar cuando hay un diagnóstico y hay un panorama y hay estadísticas de la situación. Realmente, presentamos lo que es la previsión social para los profesionales independientes en Argentina, lo hicimos en una publicación con colaboración de la OIT, de la OIS, de la Secretaría de Seguridad Social y obviamente de la Coordinadora Nacional de Cajas. Estuvieron presentes la Ministra, la licenciada Kelly Olmos, el doctor Marcelo Marín, que es el director del Centro de Acción Regional de AIS, el doctor Luis Bulidgoni, Secretario de Seguridad Social, doctor Eduardo Lepore, incluso vos nos acompañaste y realmente esto fue muy positivo porque poder poner el tercer pilar de la seguridad social de la República Argentina, entendiendo que la seguridad social aquí es fragmentada y las cajas de profesionales que somos ese tercer pilar, poder ponerlo en un paper de nivel internacional siempre es positivo. Como dije en la presentación y vos pudiste escucharme, todo siempre es mejorable en la medida que tengamos las estadísticas y también tengamos el contexto de esos números. Vos recién hablaste de una seguridad social fragmentada, yo pienso, ¿no? En Argentina cuando se va a la idea de jubilación, ¿se sigue pensando, se piensa como variable de ajuste o como un derecho que tiene que ver con una historia laboral? La realidad es que la seguridad social es un derecho humano, está refrendado en el 14 bis y realmente el cruce económico es porque es uno de los pilares de la seguridad social que es universal, que es irrenunciable y siempre está ligada al trabajo. Todo trabajador, más allá del modo en que este, digamos, convenie su trabajo, siempre por detrás tiene que estar la seguridad social. ¿Por qué? Porque es un derecho humano irrenunciable y el Estado de algún modo, ya sea como somos en nuestros casos poderes delegados, tenemos que estar presentes. Y lo económico se cruza siempre, tanto porque nuestros niveles son contributivos, netamente contributivos, tal cual se lo expresé, digamos, en la mesa, y por el otro lado tenemos que ser garantistas de dar, digamos, beneficios. Cuando cada uno de nosotros piensa en la seguridad social, piensa en la jubilación, ¿vos ves que pensamos de manera individual, que somos muy individualistas y poco solidarios? La realidad es que en el contexto de la sociedad que hoy nos atraviesa, sí, la seguridad social se tiene que pensar como un colectivo, ¿sí? De hecho, la base de la seguridad social es una base poblacional, más allá del tipo de gestión que quieras poner, solidaria de reparto o de capitalización. Pero nunca en seguridad social te vas a salvar solo. Es una falacia a aquellos que piensan que comprando algún inmueble se hacen ese futuro de la jubilación. Porque la pregunta que yo les hago es hoy, ¿cuánto sale un inmueble en términos de un capital económico? ¿Quién puede llegar a tener más de una de esas propiedades? Y después, ¿cuál es? El rinde a través del tiempo, pero descontando los gastos, el desgaste y demás. Entonces, digo, cuando ponemos todo, digamos, termina siendo una falacia esto de que me puedo salvar solo. Bueno, Cecilia, tenemos que ir cerrando el programa, pero te dejo una pregunta para que la analicemos, ojalá puedas venir al piso en las próximas semanas. El tema de las nuevas profesiones, ustedes que lo que hacen tienen que ver con todas las profesiones de la Argentina y si va a haber un campo, un margen de inclusión para todo lo que viene a futuro. Te mando un beso, Cecilia. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos festejando con las cajas aniversario, el 75 aniversario de la Caja de Profesionales y Abogados y Procuradores de Santa Fe, 30 años. Y esto para nosotros es muy importante, Clara, porque habla de la vigencia que tiene la seguridad social y de las cajas de profesionales cuando otros sistemas han caído. Un beso grande. Saludos a todos. Gracias, Cecilia. Besos. Y tenemos que dar, preparen las manos porque hay que aplaudirla. Es ganadora, es ganadora. Se animan mal las mujeres. ¿Cómo se llama? Bartello Catalina. Muy bien. Felicitaciones, vía privada. Nos contactamos con vos y, por supuesto, nos vas a dar el lugar donde vivís y te va a llegar esa computadora que estás viendo en pantalla. Así que, muchas felicitaciones. El Instagram de cada uno de los integrantes de la mesa. Adrián, ¿dónde encuentran tus contenidos? Twitter, Adrián Trocoli. Y Damian Dipache. ¿Cómo refugiar tus pesos ante este contexto preeleccionario? Arroba, Damian Dipace, Instagram y TikTok. Cursos de detective privado. ¿Dónde te encuentran, Miguel Ángel? Bueno, Facebook o Instagram, Detective Mayolino o Academia Newbery. Bueno, gracias por haber venido. Te agradezco. La verdad que es muy emocionante lo que haces y muy arriesgado. Y me giro para el otro lado porque ya está él. Te tenés que quedar en A24, fin de semana lluvioso. Hay que votar y te acompañamos con la información. Nosotros nos despedimos. Lo justo y necesario se va hasta dentro de siete días. Y que sigue todo el equipo de Todo en Uno, gran equipo. Gente querida por lo justo y necesario de la mano de Nahuel Suárez. Besos, chicos. Lindo programa. Chao. Chao.